Chulichis Arráncame la camisa, escúpame la cara Mámate este bicho y juega con mi bola Quiero darte ahora, esto es la fucking moda Subele el volumen, te voy a meter de bicho en tu boca Oh my God, sube lo que tú estás, que se joda Tu amiga también va a coger mi chiboda por la boca Flug me out mañana y ahora Y darle una manera, ay my glamoura Flug me out, en nada Flug me out, mámate este bicho Arráncame la camisa, escúpame la cara Juega con mi bola, arme cosas raras Arme no a las buenas, te hago yo a las malas Esto es el menor, hacer cosas grandes Ya, lo tengo grande, como un elefante A veces me creco y me sube la presión Así que está de adelante Flug me out, escúpame la cara Chúpate este bicho Juega con mi bola No me apretes las nalgas Esas cosas raras Chúpate este bicho Juega con mi bola Me dejando ahí tu boca Flug me out Flug me out confined Hahahaha bee Subtitulado por Jnkoil azz